Música Se trata del segundo encuentro Harley Davidson Tucumán Esta es la segunda edición Vamos a estar, digamos, como sede del evento Este año va a ser el Hotel Sheraton El año pasado lo hicimos en el Hilton Que salió muy lindo, con mucha gente Estuvimos 130 Harley De todo el país, de otros países vecinos Este año calculamos tener Por lo menos una cantidad similar Contanos un poco sobre esta situación particular Que genera la Harley Davidson Esta moto tan tradicional Que tiene muchas pasiones en todo el mundo Y sí, digamos, es una moto única Fábrica, digamos, es antigua Una de las fábricas más viejas del mundo Emblemática, tiene más de 100 años Bueno, vos nos contabas de tu Harley Davidson Que tenés hace 5 o 6 años ¿Cómo comenzó tu pasión con la familia? Bueno, yo soy de una familia, digamos, de mi papá Ya que siempre nos gustaron las motos Y siempre tuvimos motos de niños Digamos, o sea, mi primera moto La tuve a los 12 años Y ya antes de los 12 años Ya sabía manejar por las motos de mi papá Hace 6 años, en el 2010 Me compré mi primera Harley Davidson Y de ahí, bueno Empecé a una nueva vida Digamos, recorriendo todo el país Andando en países vecinos Viajando por todos lados Los encuentros Harley Que se hacen una vez al mes Por lo menos hay un encuentro Harley En algún lado, ¿no?